Ahora, porque recuerden que en un principio cerraron las cárceles Liberó a los presos, ¿no? Por una cuestión, claro, cerraron las cárceles por una cuestión de la pandemia Dijeron, si entra el virus en una cárcel, hace un desastre Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos las visitas y no permitimos que el virus entre Pero le tenés que dar al preso intercomunicación con sus familiares ¿Qué hicieron? Habilitaron los celulares ¿Y por qué ese derecho? Siguen Pero es una locura ¿Por qué ese derecho? Casi todos... ¿Por qué ese derecho a violadores? ¿Por qué ese derecho a asesinos? Bueno, pero vos no podés mantener... Vos no podés mantener encerrado sin comunicación a una persona También tienen derecho Yo sé que es poco feliz hablar a favor de un preso Pero no los podés privar de un montón de derechos De los mismos derechos que nosotros Pampa, eso también lo podés activar, me parece O sea, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien, como quien dice Vos decís, bueno, tiene que tener contacto con su familia Que tenga contacto con la familia Pero, pero... A ver, tal hora, tal día Te toca hacer la llamada a tu vieja O sea, programar las cosas Claro, que no sea libre albedrío Que tengan el teléfono Claro Estoy en la celda mirando Instagram Porque aparte, ¿cuántos cometen desde ahí? Este, por ejemplo... Sí, secuestro El famoso tema de los secuestros extorsivos O secuestros virtuales Sí, o que mantienen contacto con él afuera Para que ese afuera siga tejiendo, ¿no? Y cometiendo delitos que por ahí el que está condenado Justamente por ese motivo está en la cárcel Amenazar a familiares de víctimas Seguir consiguiendo cosas y privilegios dentro de la cárcel ¡Chau!